Un día estaba navegando por internet y por medio de mi correo electrónico me llegó un video pues algo sorprendente que como título tenía Lucha entre ángeles y demonios durante fuego en una iglesia Se me dio abrirlo, lo abrí y si se ven varias siluetas blancas Y bueno, no sé si sean realmente ángeles y demonios teniendo una confrontación Pero bueno, en este video tanto aparecen en el fuego, en el humo se ven formaciones demoniacas Y se ven como unas luces de color blanco se disparan hacia el cielo Bueno, espero que les guste el video, aquí se los dejo, suscribanse al canal Muchas gracias a la aportación que me hicieron por este video Bye ¡Suscríbete al canal! Juntos estamos volando, agárquete a través de lo que se yo, Juntos ¡Hasta los monedores! ¡Hasta los monedores! ¡Hasta los monedores! ¡Suscríbete al canal! No tiene agua, no tiene agua, cuidado, 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 que no tire la vaina, que no tire agua, eh, muchacho, eh, señores, está quemando esta vaina, que se está quemando, que salga, que salga, mira la electricidad, mira la electricidad, está quemando esta vaina, señores,